El metro lineal es una unidad de medida muy utilizada en la construcción y en muchas otras áreas. Calcular los metros lineales es muy sencillo. Puedes utilizar una cinta de medir como esta, un metro o cualquier otro sistema de unidades de medida que te permitan ir desde un punto hasta otro. En este ejemplo puedes medir la cara de esta pared, puedes medir el ancho de esta construcción y también la altura. Todas estas medidas estarían en metros lineales. También podemos hacer equivalencias o relaciones. Un metro lineal es igual a 100 centímetros lineales. Un metro lineal es igual a 1000 milímetros lineales. Y también es igual a 0.01 kilómetros lineales. Las equivalencias son muy útiles cuando tienes medidas mucho más grandes en el caso de los kilómetros o mucho más pequeñas en el caso de los milímetros. También podemos usar los metros lineales para medir la longitud de una acera. La longitud de zócalos que voy a colocar en mi piso. La longitud para poder comprar las láminas de techo de cubierta de mi casa. Recuerda dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.